hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal noticia de última hora cae otro hermana de danilo medina quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles pregunta importante cree usted que danilo medina sabía de todo esto caso de corrupción cualquiera que sea tu opinión déjala en la caja de comentarios otra hermana de danilo baila en antipulpo mp dice financió 95% de las operaciones ilícitas a través del van reserva el expediente acusatorio contra la operación antipulpo que lleva a cabo el ministerio público mp reveló que arecelis medina sánchez otra de las hermanas del expresidente danilo medina también es parte de los implicados en el entramado de corrupción administrativa contra el estado dominicano de acuerdo al expediente arecelis quien era vicepresidenta del banco de reservas tuvo una participación determinante en la materialización de los actos de corrupción a través de esta entidad utilizada como financiera particular de más del 95% de las operaciones ilícitas del entramado el tráfico de influencia gestado desde las entrañas del poder como motor impulsor de las acciones delictivas de la organización dijo el mp en su documento oficial acusatorio según el mp el imputado juan alexis medina sánchez no tenía el dinero para suplir las sumas millonarias que contrataba a través de sus empresas en específico general supply corporation srl por lo que aprovechaba que su hermana arecelis medina era la subdirectora del banco por esta razón las cuentas de la mayoría de las compañías de este grupo delincuencial estaban en dicho banco dice el expediente de igual manera ocurrió con un apartamento en el malecón center que era residencia alexis medina pues el apartamento estaba en venta en pública subasta en este banco y porque el mismo no podía comprarlo directamente por la condición de hermano de la subdirectora financiera utilizó al imputado domingo antonio santiago muñoz para su adquisición alexis medina y los demás acusados utilizaban el banco de reservas para abrir cuentas corrientes especialmente de las personas jurídicas para movilizar el dinero de la corrupción sin generar reportes especialmente los de operaciones sospechosas según el mp arecelis medina era la subgerente administrativa de dicha entidad financiera y el mismo se manejaba directamente con la gerente julisa domínguez núñez persona que fue cancelada de dicha entidad en el año 2020 a danilo medina lo menciona 90 veces en el expediente acusatorio de antipulpo por lo menos unas 90 veces el nombre de danilo medina es presidente de la república dominicana 2012 a 2020 es mencionado en el expediente acusatorio contra los imputados en el caso antipulpo cuyo principal acusado es su hermano alexis medina sánchez las menciones al nombre del presidente del partido de la liberación dominicana pld en su mayor parte es por su relación de hermandad con alexis medina y de como este último aprovechó los lazos sanguíneos para montar una estructura corrupta en varias instituciones del estado durante los ocho años de gobierno de danilo la mención del expresidente medina en el expediente acusatorio antipulpo ha levantado un avispero en el terreno político dominicano causando una afrenta de dimes y diretes entre dirigentes peledeístas y los procuradores adjuntos que llevan el caso en el expediente se señala que al llegar danilo medina al poder en el 2012 alexis medina era un pequeño comerciante de poca reputación por lo que es inexplicable que haya hecho volúmenes de negocios de miles de millones de pesos sin la omisión o acción de su hermano presidente en el expediente se mencionan casos que son violatorios a la ley de compras y contrataciones públicas como una de las acostumbradas visitas sorpresa que realizaba el exmandatario los domingos en una ocasión a guayabal asua donde el equipamiento de una panadería quedó a manos de la empresa swing suplidores propiedad de alexis medina en la página 320 de la acusación también menciona que danilo medina aprobaba las exoneraciones de aranceles de equipos médicos que fueron contratados en procesos de compras irregulares donde ganaron las empresas relacionadas a juan alexis medina para suplir 56 hospitales intervenidos en ese gobierno para las solicitudes de las exoneraciones de los equipos médicos el acusado francisco pagán rodríguez realizaba una solicitud de exoneración al presidente de ese momento danilo medina sánchez quien la aprobaba y enviaba al ministerio de hacienda para su ejecución en la dirección general de aduanas el documento también señala decisiones del expresidente danilo medina como la designación de los funcionarios freddy hidalgo y francisco pagán hoy imputados igualmente la decisión de intervenir a de 56 hospitales al mismo tiempo para lo que resultaron beneficiadas las empresas de juan alexis ayer el ministerio público aclaró que no entra en cuestiones políticas surgidas de la mención del expresidente danilo medina en el expediente judicial de la operación antipulpo caso de corrupción que supuestamente involucra a un hermano del exmandatario el pasado viernes el ministerio público presentó ante un juzgado de la capital el expediente del caso antipulpo que señala a alexis medina hermano del exmandatario como presunto cabecilla de un entramado de corrupción que se habría beneficiado de la relación fraternal para enriquecerse mediante actividades ilícitas en perjuicio del estado dos días después el pld rechazaba de forma firme y categórica la mención tendenciosa e irresponsable de danilo medina en la acusación y acusó al gobierno de luisa binader de utilizar a la petca para desacreditar a danilo medina y al partido que éste preside la procuradora adjunta jenny berenice reinoso apuntó que todo el que tenga responsabilidad penal en este caso será objeto de un proceso que en base a las pruebas culminará donde tenga que culminar y eso no excluye a nadie ni siquiera al expresidente medina que gobernó el país por dos periodos 2012 a 2016 y 2016 a 2020 alexis medina en prisión desde diciembre de 2020 presuntamente dirigía el entramado de corrupción del que formaban parte su hermana carmen maguelis y varios ex funcionarios proveedores privilegiados y testaferros los partidos estos dos son las que nos convirtieron y te invitan a la obra de corrupción del su veneillizador de corrupción del que se llama en la acusación del Radio, en la acusación de la planta de la planta de hirese con datos y los cuales pueden obtener a la acusación de la planta, el Seoek, los que se han permitido a la acusación de la parte de la planta del y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.